Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En un 200% se ha superado la meta trazada por la Administración Departamental, Casanare con paso firme. El secretario de Agricultura, Camilo Mutagut, se reunió con los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el Ministerio de Transporte con el objetivo de darle una solución al caos vial que se presenta durante la temporada de cosecha de arroz. La gobernación de Casanare presentó el proyecto para la construcción del Centro de Rehabilitación de Personas Farmacodependientes. El gobernador de Casanare, Josué Liro Barrera, ratificó su compromiso con la central de abastos de la ciudad de Yupal. Más de 300 personas de la ciudad de Yupal participaron en la capacitación que realiza la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI, sobre el manejo en sistemas de producción avícola. 12 empresas fueron favorecidas con la convocatoria de la Secretaría de Productividad con el CREPIP. Se abre el capítulo Boyacá, territorio de sabores en Puerto Boyacá. Con la política pública de creía de género en Casanare, se afrontarán muchas de las problemáticas que afectan a la mujer. Con transparencia y eficiencia, la gobernación a través de la Secretaría General y la Oficina de Talento Humano postuló a Casanare como plaza de programa nacional Estado Joven. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. En un 200% se ha superado la meta trazada por la Administración Departamental. Casanare con paso firme. En el Plan de Desarrollo 2016-2019, respecto a beneficiar a 200 nuevos estudiantes casanareños con créditos educativos a través del Fondo de Educación Superior, FESCA. Adscrito al IFC, a escasos 20 meses de gobierno, Josué Lirio Barrera Rodríguez se han entregado 441 créditos nuevos del FESCA a estudiantes casanareños, doblando la meta propuesta para el cuatrenio para el sector de educación en el programa, por la garantía del acceso y permanencia educativa a la población de Casanare con enfoque diferencial. Así, hoy el gobernador de Casanare cumple con uno de los programas del Plan de Desarrollo. Casanare con paso firme. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Así terminó el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea de Boyacá. Presentaron cinco proyectos de ordenanza a la Asamblea Departamental para su estudio, de los cuales aprobamos cuatro proyectos que consideramos importantes para el desarrollo del Departamento de Boyacá. Proyectos importantes como la adicción presupuestaria, traslados presupuestarios, adición de recursos presupuestarios para el parque agroalimentario de la ciudad de Tunja. Se discutieron algunas de las otras iniciativas, como el tema del traslado de algunos recursos, que de igual manera permitirán que se fortalezcan sectores como el sector de educación, de salud, de infraestructura, que insistimos, lo importante es que estos recursos realmente se vean en proyectos que beneficien a los boyacenses. La Asamblea es el escenario para dar este tipo de discusiones a las distintas iniciativas que tiene el gobierno departamental y desde luego la Asamblea Departamental es la representación de la ciudadanía y todas esas opiniones son bienvenidas para fortalecer y hacer que los proyectos tengan el mejor resultado posible. El secretario de Agricultura, Camilo Montagut, se reunió con los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el Ministerio de Transporte con el objetivo de darle una solución al caos vial que se presenta durante la temporada de cosecha de arroz. El compromiso de estas entidades es poder prestar el mejor servicio en las carreteras del departamento, permitir que la cosecha salga de cazanales sin ningún inconveniente y que el gremio arrocero no se vea afectado, por lo que se acordaron las siguientes acciones para el beneficio de los productores y las personas que se transportan por la vía Yopal-Aguazún. Se suspendió temporalmente el pesaje de vehículos de carga sencillos tipo C2 en la báscula ubicada en el escritor La Guafilla, de Yopal. Desde el 14 de agosto hasta el 31 de octubre de 2017, Covi Oriente suspende el pesaje de los vehículos de carga de dos ejes, turbos, camiones y volquetas sencillos que transiten sentidos Yopal-Aguazún-Cazanare. Se solicitó el apoyo adicional de la policía de carreteras en el horario de 6 de la tarde a 11 de la noche. Así, el representante de la cartera agropecuaria, Camilo Montagut, destacó el apoyo incondicional del parte de la Gobernación de Cazanare en cabeza de José Lirio Barrera para facilitar la movilidad de la producción agropecuaria en las carreteras de Cazanare. TV Noticias Boyacá y Cazanare. Un noticiero con sentido social. Cápsula informativa Corpo Boyacá. Como seres humanos hacemos uso constante de los recursos naturales para nuestra supervivencia. Por eso en Corpo Boyacá tenemos el compromiso de velar por su uso con responsabilidad y sostenibilidad. Para ello se crearon los Poncas. Los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas o Poncas buscan mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de los recursos naturales y la conservación de la estructura fisiobiótica del recurso hídrico. Un Ponca o un plan de ordenación de una cuenca hidrográfica es un instrumento de planificación de mayor jerarquía. De ahí la importancia de un Ponca. La idea es que todos los ordenamientos territoriales de los municipios, los POTs, PBOTs o EOTs, tienen que ajustarse a lo que finalmente se logre concertar y construir con el Ponca. En la actualidad, el consorcio Ponca 2015 ha surtido las fases de aprestamiento, diagnóstico, prospectiva o zonificación. En este momento se avanza en la fase de formulación. Es en donde diseñamos las líneas estratégicas, los programas y los proyectos que deberían ejecutarse a lo largo de 10 años en busca de la conservación de la cuenca alta del río Chicamocha. En este momento en la jurisdicción de Corpo Boyaca tenemos 19 poncas o mejor 19 cuencas para hacer este instrumento de planificación. Tenemos en este momento actualizando 9 poncas, de los cuales Corpo Boyaca está liderando el de la cuenca alta del río Chicamocha, el de la cuenca media y baja del río Suárez y el de la cuenca de afluentes directos al Magdalena entre río Negro y Carare. Gobernación, alcaldías, sectores productivos, ONGs, universidades y comunidad en general son los encargados de integrar y participar activamente en la conformación, decisión y administración de los poncas. Para Corpo Boyaca es muy importante que hayan voceros de las comunidades en estos poncas, por eso si usted quiere obtener mayor información podrá comunicarse a través del teléfono que aparece en pantalla o por medio de nuestra página web www.corpoboyaca.gov.co. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyaca. TV Noticias Boyaca y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande. Un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón. El hombre que independientemente que gane o no gane, será siempre la persona que nos representará. Eres el mejor, espero que te puedas recuperar, que ganes otra vez la camisa. Agradezco a Dios por tener un hombre como él, que represente en otros lugares a nuestro país, pero también a nuestro departamento. Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes. A Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros. Es una persona admirable. Nairo es el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando. Nairo representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante. Porque como él mismo lo dice, después de que las piernas estaban tocadas, pedaleó con el corazón. Gracias, Nairo, por tanto. Nairo, te amo. Eres un buen campeón de mi tierra boyacense. Siga ganando muchas otras carreras, que es el campeón del mundo. Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él. Nairo es todo un campeón. En las buenas o en las malas, ha sido una buena representación por el departamento. Nairo, orgullo de nuestro país. Cuentas con nosotros, nuestro apoyo. Quiero que siga ganando más carreras. Digan lo que digan los demás, él siempre será y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia. ¡Todo esto, estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes! ¡Aplausos! Nairo, nero, 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 nero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Hay que seguir adelante. Gracias por ver el video. 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 La problemática de las mujeres en Casanare es crítica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para nosotros como municipio es muy importante, ya que vamos a tener herramientas para implementar nuestra política pública, ya que también está nuestro plan de desarrollo y queremos comenzarla, implementarla, para así tener herramientas para poder tener nuestros proyectos, conseguirlos a nivel nacional también. La política era algo que se estaba necesitando desde hace rato y nosotros como municipio estábamos esperando también, pues teniendo en cuenta la política que se vaya a implementar a nivel de Casanare y por supuesto la política nacional de mujer, para nosotros también iniciar con nuestro proceso, que también pues vemos la necesidad. Realmente esto es algo histórico porque pues en ninguna otra administración le habían apostado a como a ver la importancia que se necesita que las mujeres de Casanare sean empoderadas, digamos en muchos ejes temáticos y que a través de todo este empoderamiento y todos estos lineamientos que se van a estructurar en ese documento técnico, que es la política pública de equidad de género y de mujer, ¿sí? Que reconocerá las condiciones de dificultad, pero también planteará las estrategias que permita con ello traer recursos del orden privado, público, nacional, internacional, para resolver la problemática de la mujer. Estamos muy felices y contentas las mujeres porque invertir en nosotras es invertir en la sociedad casanareña. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Liro Barrera, ratificó su compromiso con la central de abastos de la ciudad de Yopal. En un encuentro entre el secretario de Agricultura, Camilo Montagut, los concejales Heider Silva y César Ortiz Orro, y el diputado Felipe Becerra, se escuchó a las personas que hacen parte de este sitio comercial, donde expresaron las malas condiciones en las que trabajan debido a las falencias que hay en la construcción de este lugar. El gobernador en días anteriores anunció 3 mil millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura del lugar y se acordó con la alcaldía de Yopal a través del IDURI la realización de los estudios y diseños para la reconstrucción de este proyecto. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Boyacá es para vivir, Boyacá es para vivir. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. En los municipios de la provincia de La Libertad y Valderrama de la Ruta Libertadora, vamos a invertir recursos en la gasificación, allá no hay gas. Vamos a invertir recursos en electrificación también, vamos a invertir recursos para seguir pavimentando la vía de Badondo hacia La Branza Grande. Se va a pavimentar totalmente la vía entre Taxco y Santa Teresa en Socha, Paz de Río. Se va a pavimentar la vía Alto de Sagra, Socotá, esos todos municipios de la Ruta Libertadora. La vía Duitama-Charalá se va a invertir 42 mil millones de pesos nuevos para poder lograr que esa vía pueda tener cierre financiero. Y que pues recordemos que une el departamento de Boyacá con Santander, que allí inició la lucha de los comuneros. Boyacá ha estado siempre en nuestros corazones, ha estado especialmente en mi corazón, porque mi padre nació aquí y por eso para mí es un verdadero placer y motivo de alegría presenciar este compromiso del gobierno con el señor gobernador Amaya que ha estado tan pendiente para que el gobierno siga aportando a Boyacá. Y por eso este otro paso que estamos dando al celebrar este compromiso, este memorando de entendimiento que significa un billón de pesos, un billón de pesos. Por eso, querido gobernador, qué bueno haber podido firmar esto en este día tan especial, 7 de agosto de este año, primera celebración después de 53 años con un ejército en paz con las FARC. Y usted, gobernador, ha sido un comprometido con la paz como pocas personas desde el comienzo, desde el primer momento, ahí cuando como Nairo comienza ahí a pedalear, y yo comencé a pedalear, usted estaba ahí al lado mío, y dándome empuje, dándome ánimo, y fíjese que como Nairo coronamos. Y en este momento, sin vender ninguna empresa pública de los boyacenses, haber podido concretar esta inversión, sin duda, es un compromiso del gobierno nacional. El gobierno departamental también aportará 380 mil millones de pesos de este billón de pesos, así que es un compromiso de todos para que este departamento salga adelante. Bueno, vamos a trabajar en cinco sectores. Se trata de un contrato Boyacá Bicentenario que es integral, que ha trabajado varios sectores, no solo el tema de infraestructura vial, sino desarrollo humano, eso significa educación, salud, saneamiento básico, pero también el tema de medio ambiente, de biodiversidad, protección de nuestros páramos, ha sido trascendental ese eje, trabajar también en gas domiciliario, y darle dignidad a esos municipios de la Ruta Libertadora. 15 mil millones de pesos que pondremos para trabajar en la limpieza de la Laguna de Fúquene, y bueno, esto orientará la inversión a solucionar el problema de agua potable en Chiquinquirá, que es un problema tan complejo en este momento. Hola, hijos míos, ya llegué. Hola, mami, aquí estamos juiciosos haciendo tareas. Pero esa no es una página para hacer tareas, te están ofreciendo trabajo. La trata de personas es una realidad en Casanare, no permita que sus hijos caigan en ella. Esté atento al uso de las redes sociales y las posibles invitaciones a participar de actividades extrañas. La trata de personas es la forma de esclavitud moderna. Denuncia y no se es cómplice. Línea gratuita nacional 018-052-2020. Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario. Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Anteriormente que teníamos 16 hornos artesanales. Imagínense, donde cada horno se consumía 10 toneladas de carbón, quemando 20 mil piezas. Ahorita en este momento, con ese mismo carbón, quemamos cerca de 80 mil unidades. El horno que ahorita en este momento nosotros implementamos es un horno de más tecnología. Corpo Boyacá nos implementó un pico y placa, el cual en diferentes grupos prendemos los hornos. Cualquier turista que haya venido hace aproximadamente unos 3, 4 años, que donde se estaba viendo la contaminación tan grande que había aquí en Sogamoso por la parte alfarera y calera. En este momento no. En este momento la gente, el turista puede venir, se da cuenta de que las cosas cambiaron muchísimo. Lo cual, hay días que no hay hornos prendidos, no hay contaminación. Desde el año 2014, con la adopción de políticas y estrategias, logramos con los pequeños artesanos, productores de ladrillo y cal, mejorar nuestros niveles de contaminación por debajo de los límites permisibles. Por eso desarrollamos un proyecto con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea COICA, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Corpo Boyacá, para instalar tres nuevas estaciones en el Valle de Sogamoso. Estas estaciones medirán la contaminación en tiempo real de todos los contaminantes del aire, específicamente en cuanto a la medición de material particulado. Colombia es una entidad comprometida con el medioambiente. Más de 300 personas de la ciudad de Yopal participaron en la capacitación que realiza la Federación Nacional de Agricultores de Colombia, FENAVI, sobre el manejo en sistemas de producción avícola. El evento que apoya a la gobernación de Casanare, a través de la Dirección Técnica Empresarial, estuvo acompañada por el Secretario de Agricultura, Camilo Montagut, y la Directora Técnica Empresarial, Mónica Vela, con su equipo de trabajo. Durante la realización del taller, el secretario manifestó su apoyo para el sector productivo e invitó a toda la población que participó a llevar todo el conocimiento adquirido al manejo de sus proyectos productivos, utilizando las normas y procesos adecuados para el éxito de las iniciativas empresariales. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. 12 empresas fueron favorecidas con la convocatoria de la Secretaría de Productividad con el CREPIP. Se abre el capítulo Boyacá, Territorio de Sabores en Puerto Boyacá. No es solo una entrega de tabler únicamente, sino que va un componente de haber pasado una capacitación, un diplomado que hicieron los docentes, los 134 docentes, que hoy se le entrega. El tema del MINTIC, del Ministerio, pues que ha estado siempre muy enfocado a llevar el tema de la sistematización, los equipos computadores, el internet a todo el país, y a la gobernación del ingeniero Carlos Amaya, que ha estado también muy interesado, a través del doctor Sergio Tolosa, que han estado, y a través del doctor William de MINTIC, que han estado muy interesados. No es solo este tema de las tableras para los docentes, sino que también tenemos un tema de unos computadores que vienen para unos colegios. Inicialmente nos ahorraron 20 computadores para cada colegio de 5 instituciones del municipio, y nos lo ampliaron a otras 4 instituciones de la parte rural, o sea, son 9 instituciones que van a tener 20 computadores cada una, que esto así va a ser para los alumnos. Entonces este es un tema supremamente interesante, que lo acogemos con cariño, lo acogemos con gratitud del Gobierno Nacional y del Departamento, que nos tengan en cuenta en estos procesos tan importantes de capacitar a nuestros docentes para que los alumnos no estén tan al día en el tema de las TIC, y los docentes, por algunos, por su avanzada edad o por su tema, nos hemos ido colgando de pronto en este tema. Para el ingeniero Carlos Amaya es fundamental que los procesos de educación en las instituciones educativas, y especialmente las instituciones educativas más alejadas, los niños tengan herramientas educativas pertinentes, contenidos de calidad, que les permitan mejorar su calidad de educación. Es por eso que hemos firmado un convenio con Computadores para Educar, a través del cual queremos apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde la formación docente, la dotación de computadores y tabletas para las instituciones educativas, contenido educativo pertinente también para los colegios, acceso a Internet, y que con esta estrategia integral podamos mejorar la calidad de la educación. Lo que queremos entonces es, el día de hoy, hacer entrega de 134 tabletas a docentes que terminaron un proceso de formación con Computadores para Educar. es un diplomado que se llama Innovatik, en el que los docentes aprenden del uso de las herramientas tecnológicas, cómo aplicarlas en el aula de clase, y cómo hacer para motivar a los niños para que aprendan no sólo el uso de las herramientas TIC, sino para que aprendan geometría, matemáticas, idiomas, a través de estos dispositivos. Entonces, es un evento muy importante, donde reconocemos a estos docentes que están interesados en las TIC, docentes que se forman, y docentes que reciben como incentivo una tableta para su uso en el aula de clase. Hemos venido trabajando de manera aliada y estratégica con la Alcaldía de Puerto Boyacá. Es objetivo de la gobernación del departamento, y es, digamos, un norte que tenemos del señor gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya, apoyar muchos de las actividades de Puerto Boyacá. Por eso, muchas de las sectoriales de la gobernación están enfocadas hacia Puerto Boyacá. Y para el caso de la productividad TIC y gestión del conocimiento, hemos venido, nosotros vinimos hace un año, logramos tener un inventario de dos tipos, digamos, de empresas, empresas que ya se encuentran consolidadas, que tienen realmente una muy buena producción, pero que todavía les hace falta algunos temas o algunas normatividades que exigen para poder ser más productivas y más competitivas. Estoy hablando de tener unos mejores empaques, de tener unas mejores marcas, de tener códigos de barras, de tener, por ejemplo, registros sin VIMA. Entonces, digamos que lo que queremos hacer con esas empresas es ya darles un empujoncito para que puedan ser exitosas. Y otras que vienen mucho más abajo, que a algunos les hace falta todavía procesos, procedimientos, les hace falta, por ejemplo, algunos temas, por ejemplo, de buenas prácticas de manufactura y demás, pues con ellas vamos a empezar un proceso de emprendimiento. Entonces, la idea es que podamos sacar de Puerto Boyacá empresas productivas y competitivas, que salga de Puerto Boyacá producto para Tunja, para todo el departamento, inclusive para Bogotá. Y eso solo lo hacemos siendo competitivos y entregando productos de calidad. Y para eso estamos aquí en Puerto en estos días. Con la política pública de calidad de género en Casanare, se afrontarán muchas de las problemáticas que afectan a la mujer. La gobernación de Casanare, en cabeza de Josué Alirio Barrera, promueve programas que brinden una sociedad más incluyente. Gracias a la tenacidad de las mujeres líderes y representantes de las entidades, hoy Casanare le invierte las iniciativas desde los diferentes sectores que fortalezcan una sociedad próspera y unida. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande. Un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón. El hombre que independientemente que gane o no gane, será siempre la persona que nos representará. Eres el mejor, espero que te pueda recuperar, que ganes otra vez la camisa. Agradezco a Dios por tener un hombre como él que represente en otros lugares a nuestro país, pero también a nuestro departamento. Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes. A Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros. Es una persona admirable. Nairo es el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando. Nairo representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante. Porque como él mismo lo dice, después de que las piernas estaban tocadas, pedaleó con el corazón. Gracias, Nairo, por tanto. Nairo, te amo. Eres un buen campeón de mi tierra boyacense. Siga ganando muchas otras carreras que es el campeón del mundo. Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él. Nairo es todo un campeón. En las buenas o en las malas, ha sido una buena representación por el departamento. Nairo, orgullo de nuestro país. Cuentas con nosotros, nuestro apoyo. Quiero que siga ganando más carreras. Digan lo que digan los demás, él siempre se da y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia. Todos estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes. Se llama Nairo Quintana, ya él le gusta usar rana. ¿De dónde es, chicos? Desde la tierra, de la cosita. Y le gusta tomar agua con el lita. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Y le gusta tomar agua con el con que saloli. Sin pregunta, existe una ¡Suscríbete al canal! 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 y brinde oportunidades a la comunidad desde los diferentes sectores con el sello Cazanare con Paso Firme. La Administración Departamental Cazanare con Paso Firme se vinculó al programa Estado Joven del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo. Hoy tenemos la fortuna de tener 10 practicantes aquí en la Gobernación, con tecnólogos y profesionales en varias modalidades. Es un programa que va dirigido a jóvenes. Tenemos ingenieros agroforestales, tenemos arquitectos, abogados y administradores de empresas. Me da mis estudios en Derecho en la Universidad Autónoma de Guaramanga, extensión aquí en Yopal. Voy para la Dependencia de Acción Social, tengo mucha expectativa ya que me dan esta gran oportunidad de iniciar con una entidad pública. Yo vengo de la Universidad de Pamplona, extensión Cúcuta, estoy en noveno semestre de Comunicación Social. Estoy muy agradecida porque, pues, gracias al programa del Ministerio del Trabajo, he estado joven, fui promovida para hacer mis prácticas. TV Noticias Boyacay y Cazanare, un noticiero con sentido social. Transmitido TV Noticias Boyacay y Cazanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacay y Cazanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycazanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacay y Cazanare, un noticiero con sentido social. En un 200% se ha superado la meta trazada por la Administración Departamental, Cazanare con paso firme. El secretario de Agricultura, Camilo Montagut, se reunió con los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el Ministerio de Transporte con el objetivo de darle una solución al caos vial que se presenta durante la temporada de cosecha de arroz. La Gobernación de Cazanare presentó el proyecto para la construcción del Centro de Rehabilitación de Personas Farmacodependientes. El gobernador de Cazanare, Josué Aliro Barrera, ratificó su compromiso con la Central de Abastos de la Ciudad de Yopal. Más de 300 personas de la Ciudad de Yopal participaron en la capacitación que realiza la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI, sobre el manejo en sistemas de producción avícola. 12 empresas fueron favorecidas con la convocatoria de la Secretaría de Productividad con el CREPIP. Se abre el capítulo Boyacá, territorio de sabores en Puerto Boyacá. Con la política pública de calidad de género en Cazanare, se afrontarán muchas de las problemáticas que afectan a la mujer. Con transparencia y eficiencia, la Gobernación a través de la Secretaría General y la Oficina de Talento Humano postuló a Cazanare como plaza de programa nacional Estado Joven. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social.